Exhalo lento, lento y mantengo. Tomo aire en el punto fijo y exhalo y bajo vértebra por vértebra. Lo último que se apoya es el cocci y así respeto la columna neutra. Una vez más. Exhalo, cuidado con las rodillas. Vamos a colocar una pelota para respetar la alineación. Ah, eso está bueno. Claro, eso nos ayuda a nos tener guía. Un poquito. Muy bien. Una vez más. Exhalo, eso mantengo y vuelvo a bajar vértebra por vértebra, como si fuera un dominó, que se va desplazando una por una. ¿Cuánto es recomendable hacer esto? Esto con que hagan cinco veces cada vez está bien porque es más que nada para reconocer la postura. Muy bien. Vamos a seguir con otro ejercicio. Unas más. Exhalo y bajo. Bueno, bajo. Sacamos la pelota. Desplazamos una pierna muy lentamente y bajamos. Acuérdate de apoyar toda la columna. Vamos a seguir acostadas así que no se me levante. Seguimos acostadas. Exacto. Vamos a hacer un trabajo abdominal que es base para los inicios de toda la actividad de pilates. Ajá. Se llama LUCIEN. El objetivo es llegar a 100 respiraciones continuas. Pero hoy, como es básico el ejercicio... Vamos a hacer... Menos. Por lo menos, o sea, tendríamos que hacer entonces, si empezamos con 20 y descansamos, 20 y descansamos, tendríamos que hacer 5. Claro. Con 5 series de 20. Exacto. Exacto. Bueno, vamos a flexionar la rodilla. Suspendemos. Las dos. Levanto la otra para cuidar siempre la región lumbar. Ok. La del tronco se levanta. Los brazos quedan a la altura de las caderas y extiendo las piernas. Y ahora tenemos que hacer 5 exhalaciones y 5 inspiraciones. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y exhalo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5 y ahí aflojo, flexiono y vuelvo a lanzar a la posición inicial. Sí, hiciste 20. Ah, no, yo puedo hacer las piernas. Vamos a hacer las 10. ¡Pau, diente! Se pueden hacer las 10 seguidas. Bueno. No, no es tan difícil. Lo que pasa es que uno es claro. Lo repetimos. Lo nuevo. Acuérdate de elevar siempre las piernas. Acuérdate de esto. El movimiento de brazos es muy importante porque activa toda la circulación sanguínea del cuerpo y prepara la musculatura para los siguientes ejercicios. Así que este ejercicio es muy importante que lo realicen. Ahí creo que hice 3. Bueno. Ahora vamos a hacer un trabajo abdominal un poquito más difícil. Para llegar al 100, yo ahora descansé. Sí. Y puedo hacer los 50 que me faltan. Ponte 20, 30 y puedo hacer los 50. Y puedes hacer y continuar el ejercicio hasta llegar a 100. Y si tienes más resistencia, puedes alargar también el proceso. Acuérdate de presionar el abdomen. Mantener la fuerza tanto acá como en los psiquiatibiales. Los hombros van a bajar. Si descanso siempre bajo y desciendo y subo las piernas una por una. Sí. Ah, ok. Primero una. O sea, si estoy acá. Flexiono. Y luego la otra para siempre cuidar la región lumbar. Ok. Porque hay que estar muy conscientes de nuestro cuerpo. En el siguiente ejercicio abdominal. Vamos a extender las dos piernas. Ahí. Y vamos a primero presionar una pierna hacia el pecho. ¿Sí? Ahí. Y después alternamos. Y acá como ya respiración. Siempre extendemos. Exhalo siempre cuando presiono la pierna que llevo hacia adelante. Ahí. Presiono y exhalo. Presiono y exhalo. Ah, buenísimo. Todas las ejercicios para la pierna. Es bárbaro y aparte. Además de ser un ejercicio de abdominal, sirve para elongar toda la parte posterior de la pierna. Ok. Si tú lo sientes y haces la presión, lo vas a sentir en esta parte. Ok. Porque tú hablas de tú. Porque yo me contagio. Ella habla de tú. Sí, sí, sí. ¿Por qué vos? Claro. De verdad. Digo, ¿por qué habla de tú? Bueno, vamos a hacer un trabajito más de elongación. Un poquito de elongación. Para cerrar. Para cerrar, claro. Exacto. Porque hicimos mucho que esto sirve mucho para abdominal. Hicimos mucho abdominal. Ojalá que en la próxima clase podamos hacer glúteos. Claro. Este último abdominal, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Y se puede comenzar igual que el otro. En realidad, hacer 20 repeticiones, cortamos. Acuérdate que 20 repeticiones son 10 de cada pierna. Ok. Así que es un trabajo corto. Vamos a flexionar una pierna. Llevamos todo el tronco abajo. Bien largo. Mantengo. La cabeza baja. Floja la cabeza. Las manos flojas. Tomo aire y exhalo. Vuelvo muy lentamente. La cabeza siempre es la última que se eleva. Flexionamos a la otra pierna. Bueno, Fabus. Ya nos vamos. Gracias. Bueno, un millón. Ya vamos. Bueno, gracias. Ya las he ido aprendiendo cada vez más de pilares. Bueno, bueno. Que está tan de moda y tan... Me parece muy bien. Está interesante. Bueno, se les quiere un montón. Hasta el programa que viene. Chao. 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 Gracias por ver el video.